Creo que las actas de Chapultepec son un peligro y no una esperanza para los pueblos de América. Contento, muy contento por la convocatoria, muy contento por haber terminado el trabajo, muy agradecido a Caras y Caretas, a Víctor Santamaría, a María Giovane, a todos los compañeros que trabajaron acá, compañeras, con mucha expectativa. Cuéntanos de qué se trata este documental. Es la historia de John William Cook, militante peronista, de su compañera Alicia Uren, su compañera de vida, su compañera de militancia. Es un documental que tiene rodaje en Cuba, que tiene rodaje en Buenos Aires, en varias partes. Así que, bueno, es una historia de amor, una historia de militancia, una historia de lucha. Bueno, ¿y cuál es la idea? ¿Presentarlo hoy aquí y después seguir presentándolo en algunos otros lados? Se presenta acá hoy, en la Ban Premier, y después supongo que va dando vueltas por lo que se llama a los espacios Inca y alrededor de todo el país. María Caras y Caretas continúa presentando la serie de documentales. En esta oportunidad vamos a disfrutar de Alicia de John. Sí, Vidas Argentinas sigue presentando su documental de ficción, esta vez con una convocatoria extraordinaria de público, y en general siempre ha sido así. Y estamos muy felices de hacer el cine que hace historia. O sea, como nos hemos propuesto con Víctor desde Caras y Caretas, desde siempre, construyendo productos de calidad que apunten a la identidad y a todas las preguntas y debates que hacen a nuestra cultura política y social. Y además, como nos contaba su director, Carlos Castro, este es un documental que se ha grabado además en otros países, es decir, que ha costado mucho trabajo. Así es, y además con varios premios y, bueno, ha sido un documental muy trabajado desde el punto de vista de la investigación periodística, artísticamente, y como ven, muy esperado por la gente. Desde que me enteré que Carlos iba a filmar este documental y que iba a tener partes de ficción, me moría de ganas por participar. Son dos figuras del peronismo que yo conozco, que, bueno, en el caso de John William Cook he leído cosas de él. Me parece que son figuras muy, muy interesantes para poner en relevancia y discutir sus ideas y su forma de hacer política y todo lo que ellos generaron dentro del peronismo y fuera del peronismo. Así que para mí fue, realmente estoy orgullosa de haber estado en este proyecto. Gracias por ver el video.